No, cuando uno llega allí y va oyendo lo que se dice en los medios, si allí fuéramos a hablar de nosotros y te encuentras de pronto con una persona que dice con tanta claridad, aquí no hemos venido a hablar del PSOE ni de los intereses del PSOE, hemos venido a hablar de España y de los intereses de España todo lo demás está dicho. Todo lo demás queda dicho. El debate y de lo que hemos estado hablando allí, y yo les puedo asegurar, y he estado en muchas reuniones a lo largo de estos días, no hemos estado hablando de nada que no sean otros problemas que en estos momentos hay y que tenemos que afrontar las reformas que hay que llevar a cabo en nuestro país. Que no han dicho nada de lo que vaya a hacer. De sus palabras, yo la voy con mucha atención, no se deduce de lo que vaya a hacer, lo que haga. Yo ya lo he dicho, y dicho queda, nosotros somos un partido de gente libre, de gente que opina, que tiene suposiciones, que las dice, que las dice fuera, que las dice dentro, y a partir de ahí el presidente debe manejar sus tiempos. Porque nadie mejor que él lo conoce. Pero si ahora es el momento de hablar del futuro del PSOE, sino del futuro de España. Pues él manejará los tiempos y dirá lo que tenga que decir cuando él estima oportuno. Yo sigo manteniendo en la posición que he venido defendiendo, pero él tiene que tener el derecho a poder decidir el cuándo, el cómo y el dónde. ¿Tú crees que se en un amor puede hablar de contradicciones? A mí se me pregunta hace unos meses, que de no ser candidato a Zapatero, a mí se me pregunta, ¿qué prefiere usted este o este? Eso fue la pregunta. No tiene nada que ver con que yo dijera que yo prefiero a uno a otro, ¿no? De los secretarios generales de Parqueoso Felices y el presidente del gobierno de España, que tiene ahora mismo una enorme responsabilidad, porque estamos viviendo una etapa de este país importantísima. Mientras él, la patronal, la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, están dando un ejemplo de responsabilidad, hay otros flotándose las manos por detrás para ver cuánto peor mejor. Vamos a ver que actitud de adoptar de todo esto, porque va a ser muy interesante ver si está dispuesto a contribuir en algo a resolver los problemas de este país, o definitivamente ha optado por decir cuánto peor vayas cosas mejor nos va a ir a nosotros, ¿no? ¿Habéis otra vez el debate del copago sanitario? No, no. Esta mañana el secretario de Estado en el país habla y aconseja que debe de ser un debate que se reabra. ¿No se ha tratado nada? No, no, yo no he leído eso mismo. En el futuro, algún día habrá que hablar. Pero mira, la palabra copago es una palabra maldita. En sanidad ya hay copago, hay aportación de los usuarios al medicamento. Nadie habla de copago. Hay aportación de los usuarios al medicamento. Pero lo decía esta mañana el presidente en la entrevista que le han hecho. Copagar le quita el aspecto más esencial que tiene la sanidad, que es su universalización. Y gestionar un euro por consulta cuesta más que el euro. Es mucho más útil y mucho más eficaz y mucho más eficaz decir hasta dónde llegamos. Es decir, hay una cartera de servicios básica y gratuita para todo el mundo. Ahora, a partir de ahí, todo lo que vayamos incorporando tiene que seguir siendo gratis y... Vamos a hablarlo. Vamos a verlo. Pero ahora mismo hay un estatus quo, una cartera de servicios de sanidad que tiene que ser... Y es así. Hay cosas que no están incluidas en la sanidad. La gente lo tiene asumido y... ¿Por qué? Pues porque los servicios públicos universales tienen que ser los mejores en aquello de lo que se ocupa. Y en España son los mejores. Ahora, ¿podemos introducir factores de corrección en la demanda? Vamos a verlo. Vamos a analizarlo. Bueno, pero hablar de copado es hablar de una palabra maldita. Porque inmediatamente dice, bueno, ¿y la persona que está desempleada tendría también que copagar? No. ¿Y la persona que tiene una prisión mínima? No. Entraremos en una casuística, entonces, preferible, decir, bueno, eso no es un debate que esté abierto.